Noticieros en línea Noticieros en línea Noticieros en línea ya la novena edición y esperemos en la décima edición también estar ofreciendo algo muy, muy bueno. Vamos a poner un poquito de contexto porque habrá personas que sí ya participaron en alguna edición anterior, habrá personas que jamás en la vida han participado en este tipo de marchas, pero quizá tienen la intención, la curiosidad, las ganas de participar. Habrá algunos detalles que hay que tomar a consideración. Punto número uno, el año pasado, ¿cuántas personas participaron aquí en León? Bueno, fue aproximadamente entre 10 y 11 mil personas y este año esperamos poder contar con aproximadamente 13 mil asistentes. Y sí, ¿sabes qué? Ahorita yo creo que lo platicamos en todo ese afán de fiesta, de alegría, de invitar, de convivir, porque ese es el tenor que se quiere, pero detrás de la marcha evidentemente hay cosas que no son ni tan alegres, ni tan de convivencia, ni tan todo lo bueno que quisiéramos, porque al final del día es una lucha, es visibilizar, es concientizar y es invitar. Así es. Pues es generar una conciencia genuina de respetar, de abrir estos panoramas, donde podamos sentir un espacio seguro en nuestra propia ciudad, porque si no sentimos un espacio seguro en nuestra propia ciudad, ¿qué sucede? Pues nos expandimos a otros lugares, pero qué mejor empezar a generar una ciudad segura para nuestras próximas generaciones, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Que se viva una ciudad de respeto, una ciudad de diversidad, una ciudad de alegría, de paz, porque al fin de cuentas somos seres humanos y eso es lo que cuentas. Ser, seres humanos. Ser, que sea así. Ayer, este que estamos platicando en Sin Filtros, que se quedó grabado el programa, si quieren checarlo, dijeron algo muy cierto, Ricardo, no es tolerar, es respetar. No, es correcto. No se trata de estar en esta vida tolerándonos. O sea, es muy triste pensar que tienes que vivir soportando a alguien, ¿no? Es vivir respetándonos. Como lo mencionamos, no necesitamos coincidir en el mismo punto de vista. Tú tienes el tuyo, tengo el mío, pero ambos nos respetamos y con eso como sociedad avanzamos. Entonces, salimos adelante y también es parte de la finalidad de este Pride que sepan que es un evento, es una festividad de amor, de cultura, de alegría, de respeto. Y un evento sobre todo 100% familiar, donde queremos que toda la comunidad de León, Guanajuato, nos acompañen, la sociedad en general. Porque, bueno, no nada más somos de la diversidad. También van nuestros papás, primos, abuelitos, vecinos, amigos, hijos. Bueno, van mascotas. Hay contingentes de mascotas. Y como te lo mencioné, inclusive este año nos van a hacer favor de estarnos acompañando en caballo, contingentes. Y tenemos más de 40 carros alegóricos ya registrados. El año pasado, ¿cuántos carros hubo? Fueron 33 carros alegóricos. Sí, el año pasado estuvo espectacular. Era una fiesta que era imposible que no te hicieras parte. Y era imposible que no pudiéramos, que no te contagiaras. Este... De felicidad, ¿eh? Sí, claro. Porque la orientación no se contagia. Luego también hay que ser, para algunas cosas, mucho más ligeros para comentar. En ciertas situaciones, no tomarlo personal, pero sí tomarlo con mucha responsabilidad, con mucho respeto y con mucho ánimo de sumar y no de restar. Habrá personas que participan por primera ocasión en la marcha. ¿Qué hay que considerar? ¿La cita en dónde es? ¿A partir de qué hora? ¿Cómo va a estar el recorrido? Bueno, la cita va a ser a la una en Parque Hidalgo. En Parque Hidalgo se van a iniciar muchos shows también. Van a estar armándose los contingentes, los carros alegóricos, también para que veas como cuál te vibra más, con cuál es, por ejemplo, va a estar rellina. Van a estar como muchos lugares. No voy a cobrar el gol, pero sí que va a haber. Aplauso, aplauso. Qué cosas tan padres han hecho acá con la comunidad. Sí, la verdad es que ha habido, perdón, hay muchos lugares seguros para la comunidad LGBT. No sé si vaya a meter el gol, pero tengo que decir marcas de las que se están involucrando. O sea, un ejemplo va a estar Amazon, que es una empresa internacional regalando productos. Van a haber universidades dando información, van a haber personas maquillando. Como bien lo dice Ale, va a haber muchos artistas en el escenario que se va a montar ahí, gracias a Colores Rebeldes. Y van a traer artistas de Monterrey, de Jalisco, de aquí, de Guanajuato. Incluso hay personas de otros estados que se van a unir a la marcha aquí en León. Así es. Y no son ni dos ni tres. No, confirmaron la asistencia a Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, que van a venir contingentes. Porque también es la finalidad de tener una buena coordinación con todos los nacionales para que las marchas más grandes... Ah, porque quiero que sepan un punto bien importante, que el año pasado la marcha de León-Guanajuato ganó el premio nacional de la marcha con más crecimiento y visibilidad. A nivel nacional. Oye, pues sí, aplauso. Estaríamos considerando que las marchas más destacadas, más grandes a nivel nacional, ¿cuáles son? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y considerada la cuarta hasta el momento, León-Guanajuato. No, y pues ese es un dato que no traíamos en vista, pero qué bueno. Y esto también es la lectura que nos brinda. Ahora, ¿qué onda con las autoridades, la coordinación? Ya son varios años el estar realizando esta marcha, pero no siempre ha sido fácil. No siempre se da esa apertura, esa tolerancia, no solamente por parte de autoridades, sino también por parte de la población en general. Así es. Bueno, estamos afinando todavía algunos detalles, sin embargo, estamos muy contentos porque todas las áreas que se tienen que inmiscuir en eventos masivos como este, protección civil, desarrollo urbano, movilidad, seguridad pública. Todas, todas, todas ya están al 100% listos esperando a toda la sociedad en general para poder brindar un ambiente totalmente seguro. Y, pues bueno, ya nosotros nos vamos a encargar de poner la fiesta, de ponerlo a que todos estén muy, muy contentos ese día. Pero hasta el momento, por temas de autoridad, todo en orden. Efectivamente, hace años fue bastante complejo, pero hemos ido ganando espacio poco a poco. Complejo en el sentido de, vamos a dar ejemplos, que no nos vuelva a pasar y que vayamos caminando. Pues bueno, llegó un momento donde hace algunos años tuvimos que incluso denunciar a Tránsito porque fueron bastante homofóbicos en su trato, en su forma, por el puro hecho de saber la temática que tenía la marcha. Nos querían cambiar incluso la ruta dos días antes del evento, cuando es un evento masivo, con publicidad en muchísimos lados, que no puedes cambiar un evento así de la noche a la mañana simplemente porque alguien le dio el gusto de mandarte a las orillas de la ciudad. Entonces, todo este tipo de detalles nosotros los denunciamos, se involucraron las Procuradurías de los Derechos Humanos, levantamos la voz, pidieron disculpas públicas y se acabó ese problema. Este año, todos denor de muchachos, ¿verdad? Todos bien, todos cooperando. Y con sonrisa en cara, ¿eh? Y con sonrisa. Hoy hubo alguna ocasión que incluso estuvieron pintando los pasos de cebra de colores, pero luego no los quitaron, no sé por qué hicieron eso, pero se hubiera dado la oportunidad de dejarlo por lo menos de un mes. Sí, bueno, lo que pasa es que también la pintura que utilizamos es vinílica. Entonces, también a las semanas ya se está borrando por sí solo y por temas de precaución de tránsito, es necesario volver a colocar su pintura para que la de ellos es pópsica y puede durar hasta un año. La de nosotros es vinílica porque no existe pópsica. O sea, no pasa nada nada más para el momento y todo. Exactamente. ¿Qué es lo que no me debe de faltar si quiero ser parte de esta marcha en León? Bueno, una, tienes que llegar a la una de la tarde para empezar a ver en qué carro alegórico te vas a unir, en qué contingente y porque va a haber shows. Luego a las cuatro iniciamos el recorrido y llegando a presidencia va a haber también un gran show. También deben de saber que a las doce del día en el arco de la calzada va a haber parejas que se van a estar por primera vez casando. Va a ser una boda comunal. ¿Cuántas parejas? Van a ser diez parejas. Diez parejas. Es que es un logro. Sí, bueno, es algo que se da por primera vez en la historia de Guanajuato. Y que las autoridades también hayan tenido todas las facilidades. Digo, hay que agradecer al César lo que es del César y al gobierno del estado por las facilidades. Oye, sí, porque luego ahí andan deteniendo muchas cosas y no le... A mí vamos a entrarle al tema. Así es, digo, ya es imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Hemos estado, estamos y seguiremos estando. Entonces, la comunidad LGBT está más presente que nunca. Y tenemos que levantar la voz por dignificar a cualquier ser humano. Ahorita que está la comunidad, para darnos una idea, porque estamos hablando de una comunidad que tan amplia. Bueno, Inegi el año pasado sacó nada más en el estado de Guanajuato un censo de 227 mil personas. Pero te estoy hablando de que en la entrevista dijeron sí soy de la comunidad. Los que no lo dicen. Los que siguen de clóset todavía por el prejuicio social que existe. Entonces, ya no somos uno ni dos. Ya somos un número grande que nuestros legisladores tienen que voltear a vernos y que no nos sigan viendo ya como minoría. Ni mucho menos como ciudadanos de segunda. Porque es el trato que durante muchísimos años en el estado de Guanajuato se nos dio. Pero hoy por hoy también tenemos la fe que en la nueva legislatura todo esto cambie. Nos comentaban, vamos a tener entonces 10 parejas que van a estar en una... En el arco de la calzada. Boda en común, en el arco de la calzada. Un lugar bien emblemático. Y después de esto... O sea, vamos a continuar haciendo el recorrido. ¿Por la Madero? Por la Madero. O sea, para culminar. Yo para que tomen en cuenta que va a haber cierres de calles el sábado. Y no voy a empezar... Ay, es que no sabía, es que no me dijeron. Es que saludando a la mamá, al papá y a todos los demás. Va a haber cierres de calles. Nada más tómenlo en cuenta. Exacto. Y ya la gran fiesta de shows en el escenario principal en Presidencia. Y va a ser un gran espectáculo así con bailarines profesionales, academias profesionales de danza, de chavos de la comunidad. Y niños. Y niños genuinamente están conectados con esta alegría de abrir su orgullo, de su talento, mostrárnoslo a través del arte también. Entonces, está fabuloso lo que va a suceder este gran día. Así es. No olviden, por favor, llevarse sombrillas, llevarse hidratación. Va a haber puntos de hidratación. Va a haber ahí... Michelin va a estar regalando bebidas. Femsa, Coca-Cola va a estar regalando... Oye, aquí me van a sacar con los golazos. Voy a tener que contratar. Ya sé, no, ahora... Bueno, hidratación va a haber mucha ya, pero yo les recomiendo que lleven la suya. ¿No? Porque digo, de todo el mundo no va a haber abasto. Lleven sombrillas por el tema del sol. Creo que es bastante importante, pero sobre todo vayan bien felices, bien contentos. Lleven su outfit. Lo mejor... Ah, y bueno, porque los outfits que hemos visto años anteriores son... Ah, sí, están increíbles. Increíbles los artistas. Los diseñan unos espectáculos con meses de anticipación. Nos han mandado fotografías. Y dices, qué fregón que vaya a haber algo así marchando junto conmigo. O sea, es... De verdad, es hasta para que te quedes sentado y veas toda la transición pasar. Los 40 carros alegóricos. La bandera de más de 50 metros de larga. O sea, yo creo que es una experiencia que si no han conocido, tienen que ir, vivirla. Porque a veces en torno a él, LGBT hay mucho amarillismo. Pero si no lo vives, yo creo que no puedes hablar de un tema que desconoces, ¿no? Entonces, vayan, vívanlo. Es un evento 100% familiar. Van muchísimos niños. Nosotros llevamos a nuestra hija. Entonces, es la mejor recomendación que podemos dar para que toda la familia se una ese día en este evento tan importante. Y el tema, evidentemente, es para platicar muchísimas aristas. Al día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar contigo, con Julio, también en Sin Filtros. Ahí lo dejamos grabado. Que le hemos votado sobre todo cuestiones legislativas y demás. Pero bueno, hoy específicamente queríamos hacer esta invitación. Que estemos todos conscientes de que también este fin de semana León se une a estas celebraciones, a esta visibilización, a esta reunión. Y sobre todo, invitar a que lo hagamos en paz, con respeto, con armonía. Porque cabemos todos. Claro. Sí. Ahora sí que este fin de semana León se pinta de colores. Y no por el globo. Porque lo voy a hacer. No, de hecho, bueno, hay una empresa, ya no voy a decir nombres, que a partir del día de hoy ya montaron espectaculares en toda la ciudad. Precisamente promoviendo la inclusión, pues la aceptación, no la tolerancia, sino el respeto. Pero invitando a todos a que disfruten el mes del Pride. Ya en toda la ciudad de León, Guanajuato, van a estar viendo espectaculares. Y pues bueno, el gran evento ya es este fin de semana. Estamos muy contentos por la participación este año, también de darle alegría. Porque nos ha movido todas las redes en Instagram, en Facebook. Vayan, síganla también. Sí, vayan a seguir. La verdad es que ha sido una respuesta impresionante. Digo, se había tenido un poco en pausa. Pero ahorita reactivando, la respuesta ha sido impresionante. Más de 60 mil reacciones. Entonces, ha sido monumental como la gente también se está uniendo. Y muchos de los mensajes que llegan es, yo soy hermano de tal, yo quiero ir, yo soy mamada de tal, yo voy a ir y voy a acompañar a mi hijo. Es que ya sea, hasta que estás ahí, en medio de todo, que ves las pancartas, que ves los señalamientos, los comentarios. O sea, va la familia completa, va la abuelita, va la hermana, va el abuelito, va el hermano, va el tío, el esposo, la esposa, los amigos, las mascotas. Y que sea realmente ese, mira, ya estamos tan jodidísimos en tantos aspectos, todos los días con cuestiones de inseguridad, todos los días que bueno, también ya serán otros temas que podamos tratar en otro momento. Pero que podamos tener esa apertura de algo más armonioso. Que si a veces muchos dicen, ya la vida es difícil, ¿para qué necesidad de hacerla nosotros más difícil, no? Creo que es muy importante dejar de señalar a terceros, enfocarte en tu vida personal, pero lo que sea bueno ir, unirte. Y pues bueno, en este aspecto, creemos que la comunidad LGBT ha dejado años anteriores en los prides, un ejemplo de la limpieza, porque por donde pasamos queda limpio. De hecho, hay notas donde dicen, ¿sabes qué? Hay otras manifestaciones que todas tienen su punto, su respeto, pero esta es una de las que dicen, oye, aquí no hubo manifestación. O sea, aquí quedó todo limpio, hubo paz, siempre saldos blancos, que es muy importante cuando hablamos de eventos masivos. No ha habido un solo año donde haya algún número rojo. Y esto también te habla de la buena organización entre la asociación civil y gobierno y autoridades involucradas y sobre todo, todos los asistentes. Entonces, creo que vamos muy seguros a lo que vamos y te aseguro a todos los televidentes que nos estén viendo que si van, se dan la oportunidad, van a salir con una sonrisa en la cara. Sí, increíble, sí. Bueno, pues ¿dónde los seguimos en redes sociales? En Pride, León o Farrel. Ahí nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Bueno, pues la invitación está hecha. Si hacen algún video con su outfit o con su maquillaje, por favor, etiquétenos, nos va a dar mucha alegría ver cómo se están preparando para la marcha. Y cómo vivieron la marcha también, porque esto nos acaba pasando el sábado, ¿eh? O sea, esto es una lucha constante, es una visibilización constante. Y pasando la marcha queremos ver sus fotografías, queremos ver cómo se la pasaron, cómo lo vivieron. Es contagioso la alegría que se vive ese día. Entonces, esperamos verlos a todas, todas y todes este próximo sábado. Son bienvenidos. Y bueno, nomás porque tú vas a andar fuera, espero. No, pero voy a estar en otra marcha también. También. No, y claro, ya sabes que yo me uno, por supuesto. Que les vaya increíble, que sea otro ejercicio, en verdad, de mucho amor, de mucho respeto. Todas, todos, todes, como ustedes quieran, pero que respetemos. Un gusto y pues dejamos abierta la mesa para poner después esos temas que luego resultan espinosos. Que no le quieren entrar por alguna u otra razón, pero que tenemos que hablar, tenemos que decirlos. Y tenemos que compartirlos. Gracias, chicos, chicas. Gracias. Gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa, tenemos más información. Son las 2 de la tarde, 31 minutos. Estamos en línea, regresamos.